Estas sí que son las típicas máscaras Parecen como los reyes magos Por todos lados están A ver acá Esta es la traviesa, la traviesa Ahí está otra vez Es medio acróbata Voy a analizar la historia Creo que es una que da puros besos Nada más Más y más y más Estos son vestuarios muy elegantes Mira con plumas Es como el teclado de un piano Acá está otra vez el pajarito Pajarito A ver esta señora ¿Qué? 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 ¿Qué?